Encerraste Desarrollando ideas El primer álbum se tomó Un año más o menos en desarrollar el sonido Lo trabajé junto a Juana Churi El productor Empecé de solista sola Solista solista Totalmente sola Desarrollamos los nueve temas Las nueve canciones durante ese año y medio Más o menos Al finalizar el álbum Entró Jorge Andrés Suárez El guitarrista Y le agregó un sonido bien especial Entonces fue bien bonito eso A raíz de eso Tuvimos la oportunidad de hacer Un live session En ese momento nos pedían Un live session Buscar toda una banda Buscar baterista, bajista Y en ese momento Le pedí ayuda a mis amigos Que actualmente Siguen siendo parte de Magdalena Entraron al proyecto Les gustó mucho Me pareció que aportaron ideas muy, muy, muy bonitas Muy buenas Enriqueciendo así el sonido Del trabajo que ya se llevaba haciendo Y finalmente logramos grabar Ya lo que era real Pues porque con Juana Churi trabajamos Fue maquetas Entonces todo era digital Entonces todo era digital Y pues ya teniendo un equipo de trabajo Logramos hacer la grabación del disco Ya con todo el equipo que estaba nuevo Y así iniciamos nuestro camino Empezamos a mostrar nuestro Iniciamos pues con el live session Que se hizo en audiovisión Queríamos darle como Un nivel musical bastante Bueno Y mostrar que en vivo sonaba muy bien Entonces se inició así Se inició con dos canciones En live session Y con el tiempo Decidimos sacar un sencillo Piedra Rosa Con video Ese video fue muy especial Porque fue hecho por nuestras propias manos Entonces Hemos venido Entrando a la escena Y conociéndola Y aprendiendo mucho de ella Es bastante amplio Este campo Y uno inicia pues bueno Haciendo sus canciones y eso Y empieza a darse cuenta Que hay mucho trabajo Y mucho que hacer Y muchas Muy buenas bandas Increíbles buenas bandas Y buenos artistas Acá en Colombia Y en Bogotá Carolina ¿A quién escribes las canciones? ¿Y a qué le escriben? Vale Bueno Yo escribo las canciones Escribí como un momento de mi vida Un poco denso Sentimentalmente Pero El disco como tal Es un viaje a diferentes estados del amor Y también es como un viaje a diferentes estados anímicos Entonces digamos que cada canción Tiene un género Distinto Todas son como diferentes Entonces Iniciamos pues con Piedra Rosa La primera canción del disco Que es fuerte Que es como de Vamos a salir adelante Vamos a sacar esto Luego No sé Sale otra canción Tusa Que es 1915 Luego sale una canción de Me gusta Que es como de todo lo que me gusta Incluyendo los pájaros La montaña Incluyendo los viajes El mar También Habla como de muchas sensaciones Sentimientos y emociones Personales ¿Cómo ha sido tu experiencia de liderar una banda en una industria en que las mujeres son parte pero no están al frente? ¿Cómo ha sido tu experiencia de estar ahí al frente, de estar batallando con tu proyecto, de estar llevándote a tu lado también a un grupo de personas? ¿Y cómo lo ha recibido la gente? Bueno Eso es muy bonito porque ha sido muy bien recibido, a pesar de que lleva muy poco tiempo Hemos logrado cosas muy, muy importantes, como sonar en radio, por ejemplo Como que en nuestros eventos la gente cante las canciones Eso es muy, muy importante que haya gente que te siga y que le guste lo que haces Siento que en la escena, pues, hay muchas chicas también en la escena Tal vez no son tan visibles, pero hay muchas, muchas y espero que todas logremos llegar a ser más visibles Porque todas son excelentes y son muy buenas y tienen proyectos muy bonitos Que merecen estar arriba, muy bien, muy arriba ¿Qué influencia el sonido de la Magdalena? ¿Qué artistas? ¿Qué géneros? Bueno, mira, yo creo que, es que yo crecí escuchando muchas cosas y siento que la música es demasiado amplia Me encanta el rock y de hecho pues la base de la Magdalena es el rock Pero me gustan mucho muchas otras cosas Crecí escuchando boleros, crecí escuchando bambucos, crecí escuchando música colombiana en general Tangos también, porque mi papá canta, entonces él me puso a escuchar un montón de música de muchos géneros También me encanta la salsa, me encanta la electrónica, también me gusta mucho Creo que tengo como mi cabeza muy abierta a todo tipo de sonidos Y creo que eso, por eso se llama también infusión Cada tema del álbum es, tiene como esencia de diferentes géneros musicales Por ejemplo, me gusta, tiene un poco de swim Ya lo que es el Moan, tiene cumbia y es más sabrosa y es más tropical Que es muy diferente, digamos, a Veneno, que es una canción llena como de psicodelia y de sonidos fuertes Entonces, sí, pues... Ya para terminar, ¿Dónde podemos escuchar Infusión? ¿Dónde podemos comunicarnos con la Magdalena? Bueno, los invito a que vayan a las plataformas digitales, Spotify, Deezer y demás Y nos busquen como Le Magdalena, ahí pueden escuchar todo el álbum Infusión Y también los invito a que vayan a Instagram, Le Magdalena Rock Y Le Magdalena en Facebook, que se piden ahí todos los eventos y todo lo que estamos haciendo Gracias Carolina por acompañarnos, por estar con la revista Bombay, te esperamos de regreso Muchas gracias, qué linda Visita RevistaBombea.com